cómo están amigos seguimos con reacciones por acá en esta ocasión tengo un pedido del amigo rafakar que no vi quien me dice que me pide reaccionar a la banda slot y a la canción cercala me facilita aquí el enlace y estuve mirando acá en wikipedia que es un grupo acá está un grupo de rock alternativo ruso rock alternativo y no metal están los miembros muy rusos los nombres igor nikita vasili aquí está una foto de los chicos está como con ropa de con una indumentaria deportiva acá la la niña que debería ser la vocalista ella interesante bueno vamos con cercala y la banda slot esto es como un salón de eventos o sea toca siempre o sea esa es su indumentaria de oficial del grupo está siempre como con como que va a salir de hacer deporte algo así porque sale igual que la foto que acabo de ver en wikipedia interesante interesante está tocando sobre una base lindo color de voz de esta chica ¡hasta! ya se refiere ya sea ya 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 No me espalda ¡Suscríbete! 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 Tiene excelente voz esta chica Tiene mucha potencia Tiene buen vibrato Tiene buen aguante Me gusta mucho la voz No sé, este tipo ¿Es del grupo también o he invitado el que entró ahí? A ver, estoy viendo que hay un bajo Batería, guitarra Y la chica ¿Deben ser dos vocalistas entonces? Porque, claro, la chica tiene una voz muy especial Y después se metió este otro tipo Que lo encontré como normalito En el sentido de calidad vocal Pero bueno Es una Quizá una muy temprana apreciación Sobre sus capacidades vocal Pero la chica me encantó como canta Hasta ahora, muy muy bien Un solo muy acorde con el estilo de música De música Música No, 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 no. Interesante el estilo de, o sea, el efecto de delay en las partes del coro, en la voz. Interesante el estilo de la voz. Interesante el estilo de la voz. Se me hizo muy corta la canción A ver ese grito de ahí Que justo estaba hablando Por aquí Un grito del alma Buen grupo, buen grupo este Slot Muy buen descubrimiento Tremenda voz esta chica Muy potente Sabe cómo sacar la voz de su pecho Una voz totalmente genuina Bajista clásico Tocando sin púa, sin uñeta Baterista tremendo Hizo un par de radoles Pero muy 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 interesante Guitarrista también, correcto Por lo menos Esta canción no da para lujos En cuanto a guitarra Pero se ve que toca muy bien Esto es como una balada rock Más que nada Y me llama la atención Si el otro tipo El quinto tipo Que se supone que son cinco Que cantó un pedacito de algo Así ¿Desapareció? O será un invitado? Bueno, la cosa es que Me dejó muy buen sabor de boca Este grupo, la verdad Sobre todo la chica, la vocalista Muy muy buena Muy potente Así que le doy las gracias aquí A Don Rafa Carkenobi Gracias por la recomendación, amigo A ver si estamos viendo algo más De este grupo más adelante Y para ver qué tal Qué tal se Se manejan en el Asunto del rock O el metal Porque esto más que nada Fue estilo Como una balada Una power ballad Me gustaría ver algo más rockero O algo más metalero A ver qué tal suenan Los músicos acá Bueno, y las chicas también Muy muy buena canción Muy buen grupo Así que Eso sería Gracias a todos por el apoyo Y nos veremos en una siguiente reacción por acá Adiós